Es una lucha que fue dura, pero que finalmente logramos terminar con las dictaduras en la Argentina. En ese sentido representó un progreso importante en términos de dignidad también, porque no se vive con dignidad cuando se nos hace vivir aterrados, cuando se nos tortura, cuando se nos mata, cuando se nos persigue. Realmente es un progreso importante, aunque todavía falta muchísimo, para lograr una democracia que realmente represente la consagración de valores fundamentales para la dignidad del ser humano. De todas maneras, lo más importante me parece es recordar que nada hay más perverso, nada, nada, absolutamente nada hay más perverso, más cruel y más corrupto que una dictadura. Rendirles tributo después de tantos años a la gente que tuvo la valentía, el coraje en ese momento de enfrentar a las curas fuerzas de la dictadura, incluso muchos de ellos que lo han pagado con su propia vida. Por lo tanto, en un día en el cual todos conmemoramos para repudiar, obviamente, el atentado contra la soberanía popular, contra la vigencia de la constitución, nos pareció que era justo rendirles un tributo. Y es hora también de ratificar lo bueno que tiene vivir en paz y en libertad, y también redoblar energía para todo lo que falta, para poder llevar adelante todavía las cosas que la democracia le deuda todavía al pueblo argentino. Este es un momento en que el radicalismo puede sentirse orgulloso de la lucha que ha hecho siempre en favor del sistema democrático y contra la dictadura militar. Hemos pagado altos precios, pero los hemos hecho con gusto cuando vimos que en 1983 el país recuperó la democracia que había perdido en 1930. Los derechos humanos nunca están ni suficientemente garantizados ni definitivamente adquiridos. Siempre hay que luchar para mantenerlos.